De lleno entro al contrabando, por influencia de un amigo Al cartel de Medellín, donde fue bien recibido Era una mafia de grandes, a como dicen decimos Para entrar a trabajar, le pusieron condiciones Palabras que al escucharse, sabes que tratas con hombres Toma o deja este trabajo, le dijeron los patrones A los primeros trabajos, hasta socios lo ascendieron Porque todo buen trabajo, también se pagaba en precio Lo vieron que era muy listo, también rifaba el pellejo Disfrutó de su dinero, por varios tiempos se dijo Quiso dejar a la mafia, porque ya era poderoso Ahí venían ya los problemas, estaba violando el negocio Su nombre se ha reservado, todo ha pasado de noche No es que yo esté de su parte, tampoco tengo un reproche Lo cierto es que se ha perdido, sigan mirando el reporte Pues cual sería su final, de aquel desaparecido Se sabe que entró a la mafia, más nunca de su destino A lo mejor está muerto, o tal vez allá esté vivo